Hola, ¿qué tal? Soy Luis Flores, economista senior de ICSE Grupo Financiero. 2011 ha comenzado con un sesgo de optimismo ante revisiones en el PIB de Estados Unidos. A su vez, estas revisiones se deben a que la Administración Obama, en conjunto con el nuevo Senado Republicano, ha impulsado la extensión de estímulos fiscales que venían desde la era de George Bush. Por supuesto, esto ha sido una buena noticia para México. Y de hecho, en nuestro país, funcionarios públicos y diversos analistas han también empezado a revisar sus pronósticos del PIB a la alza. Por supuesto, la situación luce mejor que hace unos tres o cuatro meses, cuando parecía inminente una desaceleración de las exportaciones mexicanas y, por lo tanto, un menor dinamismo de la economía mexicana. Ahora, pareciera ser que la economía mexicana pudiera conservar el ritmo de crecimiento del 2010. Es cierto, aún es muy aventurado decir que en 2011 la economía mantendrá un impulso tan alto como el 5%, pero cada vez se mencionan cifras más elevadas al 4%. Además, resulta por de más palpable el buen inicio en el peso mexicano. Solo en diciembre del 2010, el tipo de cambio había cerrado alrededor de 12.36 pesos por dólar. Hacia la segunda semana de enero, este indicador de gran importancia para la economía mexicana ha bajado tanto como hacia niveles de 12.07 pesos por dólar. Esto, inclusive, es mucho mejor a lo que muchos analistas estimaban para finales de este año. Por supuesto, las entradas de recursos extranjeros siguen siendo cuantiosas. No obstante, es conveniente resaltar diversos riesgos que existen para la economía mexicana tanto a nivel local como a nivel internacional. A nivel doméstico destacaría dos de gran coyuntura. Por una parte, hemos visto que las remesas familiares hacia México han venido con un retardo muy importante en su recuperación. Solamente en el mes de noviembre empezamos a ver cifras positivas y es probable que este indicador, al estar muy atado al desempleo en Estados Unidos, pueda seguir sufriendo al inicio de 2011. Por lo tanto, todos esos mexicanos que dependen de este tipo de flujos para complementar su consumo en México, seguirán viendo una situación muy difícil. La misma situación sucede con la inversión extranjera directa. Esa inversión que llega desde fuera de empresas, sobre todo americanas, que se sientan en nuestro país. Ha habido un proceso de reactivación en este flujo, sin embargo, también es bastante lento y que pareciera ser que está también muy sesgado por el tema de percepción de inseguridad en México. Poco a poco, conforme transcurra el año, podremos ir evaluando de mejor forma cómo se va comportando este indicador. Pero de momento, luce aventurado pensar en que la inversión extranjera directa va a tener un boom como la tuvo a mediados de los 90 o a inicios de este nuevo siglo. Otra cuestión de relevancia es referente a inflación. No estamos en una situación de una inflación fuera de control como la que sí hubo en el 95, en el 96 y ni qué decir de la década de los 70 o los 80. No obstante, el inicio de año se ha conjugado con alzas en productos y servicios con ya precios bastante elevados. Esto implica una cuesta de dinero pesada para muchos millones de mexicanos. A nivel internacional, los riesgos también están bien identificados. Por una parte, en China, el control de la inflación se ha empezado a traducir en aumentos de las tasas de interés, lo cual a su vez empieza a generar ciertos temores de que esa economía se frene de más y, por lo tanto, el ritmo de la economía mundial a minores su paso. Otro tema de gran relevancia sigue siendo Europa, con Portugal, Italia, España en la mira. Portugal ha podido refinanciar parte de su deuda en este inicio de 2011, pero sin duda los casos portugueses, españoles e italianos seguirán llamando la atención durante el resto del año. Y finalmente está el propio Estados Unidos. Comenzábamos diciendo que los apoyos fiscales por parte de los norteamericanos habían resultado en mayores previsiones del PIB. Sin embargo, el efecto colateral negativo es un mayor déficit de Estados Unidos. Cabe recordar que este tema se ha venido señalando como un riesgo constante por lo menos en los últimos cinco o seis años. Hoy en día, el déficit de Estados Unidos está cerca del 10% del PIB de ese país, lo cual es bastante cuantioso y difícil de manejar. A medida que la economía norteamericana se reactive, inevitablemente tendrá que llegar un cambio de política en Estados Unidos, el cual incluirá recortes del presupuesto y mayores impuestos. No hay manera en que Estados Unidos siga acumulando mayor déficit. Y sin duda, esto pinta como un riesgo muy importante para México. Me dio gusto saludarlos. Nos vemos en la próxima. Soy Luis Flores, economista senior de ICSE Grupo Financiero.